Miren aquí como está el dulce Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial, hoy vamos a hacer este pendiente para el cuello que es muy sencillo y fácil de hacer, se hace con purpurina o glitter y está dentro de un frasquito Vamos a empezar Ok, para este tutorial vamos a necesitar una de estas botellitas que venden en las tiendas de manualidades Es como un frasquito que tiene su tapa de corcho con una pequeña armellita que ya está lista para colgar También la pueden encontrar en plástico, miren, esta tiene tapita de plástico Y la tapita también tiene un pequeño agujerito en la parte de arriba Esto es de vidrio Hay otro tamaño, miren, este es un tamaño como de unos 3 centímetros Pero ahora vamos a trabajar con este que es el más grandecito para que ustedes lo puedan apreciar mejor en cámara Necesitamos unas tijeras Necesitamos una cadenita En este caso esta cadenita tiene 40 centímetros de largo Y ya tiene el brochecito que es un broche tipo langosta Que le llaman tipo langosta También tenemos las pinzas o alicate Necesitamos un pequeño eslabón de cualquier otra cadena que se lo puedan retirar Necesitamos pegamento Este adhesivo es un pegatodo Como pueden ver tiene un montón de usos Es para pegar vidrio, papel, pegatodo Necesitamos un pedazo de plástico Este se lo retiré a un estuche de un desodorante de ambiente Ustedes pueden encontrar cualquier plástico Esto nos va a servir para hacer el embudo Para poder depositar nuestra purpurina, escarcha o glitter dentro de la botellita Y por supuesto necesitamos nuestra escarcha de colores Ustedes pueden seleccionar los colores que más les guste Miren, hay una barbaridad de colores En una gama muy extensa Pero yo voy a utilizar aquí más o menos unos 5 o 6 colores Ok Entonces ahora si estamos listos Vamos a empezar Bueno, lo primero que vamos a hacer es nuestro embudo Yo lo escogí en material transparente Para que ustedes puedan ver como se desplaza el glitter o purpurina a través de él Pero realmente ustedes pueden hacerlo con cualquier papel opaco En este caso yo escogí este que es un plástico Que lo saqué de un desodorante de ambiente El estuche Entonces simplemente le voy a pasar aquí la cinta adhesiva Y miren, ya nos quedó nuestro pequeño embudito Más o menos del tamaño de la boca de nuestro recipiente Le voy a poner otra cinta adhesiva aquí Entonces ahora si ya lo tengo bastante cómodo Déjenme quitarle estas puntitas Con la tijera Y entonces ya está listo prácticamente para poder poner nuestra escarcha Vamos a probarlo perfectamente Miren Si ustedes vieran que la punta no queda muy abierta O que va a ser dificultoso Entonces simplemente le abren un poquito más Y ya tenemos esto Entonces ahora simplemente vamos a hacer Vamos a hacer el rellenado con Nuestra escarcha o glitter Estos sobrecitos son muy prácticos Porque simplemente uno los abre por una punta Y sosteniendo vamos a ponerle un poquito de escarcha Esta escarcha es muy finita Pero ustedes pueden hacerla con una escarcha un poco más gruesa si gustan Miren Entonces ya quedó el fondo De nuestra botella con la escarcha Entonces ahora vamos a ponerle un color contrastante En este caso escogí esta escarcha glitter o purpurina color magenta Miren Y entonces se la vamos a derramar en la parte de arriba Entonces ya tenemos los dos colores Prácticamente puestos ahí Miren Entonces vamos a hacer Que choque con un color contrastante Como es esta escarcha o glitter o purpurina de color dorado También le vamos a derramar un poquitito Así adentro Miren Entonces se van viendo los tres colores Miren Ustedes pueden ponerle la purpurina escarcha Que más les guste Los colores Sus colores favoritos Ok vamos a seguir colocando Así los colores encima Voy a ponerle un turquesa Este es turquesa Estas purpurinas Yo las colecciono Porque me encantan Para hacer manualidades Son muy prácticas Y miren Ahora le vamos a poner esta De color turquesa Miren como va quedando Esto es muy La purpurina Para hacer manualidades Es una de mis De mis materiales favoritos Y entonces Me la han pedido también Varias amigas De Facebook Y Youtube Que les haga manualidades Con purpurina Glitter o escarcha Miren Ahora voy a ponerle un verde esmeralda Y así estamos llenando El frasquito Ahora para hacer un contraste Miren Para hacer un contraste De colores Voy a ponerle Ya tenemos casi el frasco lleno Hasta arriba Pero Tengo que Llenarlo casi hasta la boquita Vamos a ponerle Este que es de color Este es un color Este es un color bronce Como medio anaranjado Me encanta este color A ver Ya casi casi estamos llegando A la parte de arriba Miren Que lindo va quedando Nuestro colgante Entonces Vamos nuevamente A ponerle Un color Déjenme ver Yo creo que podemos ponerle nuevamente El color verde Que le pusimos abajo Vamos a nuevamente Ponérselo arriba Pero No voy a escoger El verde esmeralda Sino Este verde Un poquito más clarito A ver Vamos a ponérselo Como nuestro embudo Y se lo dejamos caer así Muy bien Vamos a ver que Está casi lleno Hasta arriba Pero yo quiero que el corcho Tenga espacio La tapita Entonces Miren Ya poniéndole la tapita Va a quedar así Entonces Simplemente Ya está lleno Y no quiero que se mueva mucho El glitter O escarcha Adentro Entonces Le voy a poner Un poquito más Para que quede apretada No se mueva Y entonces La escarcha Mantenga la posición De los colores Sin entreverarse O mezclarse Así Entonces A la hora que entre el corcho Simplemente la aprisiona Y no permite que se mueva Y entonces Miren Ya quedan Los colores definidos Bueno Entonces Vamos a derramar El pegamento Un poquito En la parte de la boquilla De nuestro frasco Y otro poquito En El corcho Así Y entonces Esto nos va a permitir Pegarlo Muy bien Hacia adentro Y que no se nos vaya a abrir Lo vamos a dejar Pegando así Bien aprisionado Para que mantenga El orden Los colores Nuestro Pendiente O colgante Y vamos a dejarlo secar Un momentito Ok Bueno Bueno Ahora que ya lo tenemos Seco Entonces Simplemente Lo que vamos a hacer Es que lo vamos a colgar En nuestra cadenita Pero para esto Le vamos a pasar El eslabón Este eslabón Se lo quité A otra cadena Un poquito más Que tenía Los eslabones Más grandes Simplemente Se le abre Con La pinza O alicate Le pasamos Aquí Por el arito Y le vamos a cerrar La parte Esto se lo vamos a cerrar Así Con paciencia Ya está Y entonces Ahora si Simplemente Está listo Para pasar Por nuestra cadena Vieron que sencillo Y se ve tan bonito Ustedes pueden hacerlo Para regalar Se lo pueden hacer Para ustedes mismos A ver Ahí está Miren Bueno Y así es como Nos queda Nuestro proyecto Terminado Esto brilla Muchísimo Especialmente En las luces Muchísimas gracias Por haberme acompañado En este tutorial No olviden Darle una manito Arriba Si les gustó Y suscribirse A mi canal También los invito A mis canales De Facebook DIY Mayi Videos Tutoriales SF Y la casa De cartón Tutoriales Para niños Mayi Gracias Hasta la próxima Miren Miren aquí Como está el dulce Como está el dulce Como está el dulce Miren aquí Como está el dulce Miren aquí Como está el dulce Ay, 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 ay. Mira qué bonito está el Pilma, mira qué bonito está el Pilma, mira qué bonito está el Pilma. Y como está el Dulce.